Los festejos por el 16 de julio se ven empañados por los choferes, bloquearon calles y avenidas, amenazan con más movilizaciones. Desde las 8 de la mañana, los choferes de La Paz bloquearon en al menos 80 puntos, marcharon en paralelo a los desfiles cívicos, piden disculpas a la población, pero amenazan con más movilizaciones para la próxima semana. No puede el alcalde salir junto a la guardia municipal a sancionar con 300 bolivianos, 100 bolivianos. Mañana es la fiesta, nosotros pedimos mil disculpas, hemos esperado la nota hasta el día viernes. No descartamos un paro de transporte fijado en el transcurso de la próxima semana. La población tuvo que caminar largas distancias para llegar a sus destinos. Lamentan que estas movilizaciones se den antes del 16 de julio, aniversario de La Paz. Exigen que el municipio encuentre una solución. Dos bolivianos para que después no trabajen cuando se les dé la gana. No solo nos perjudican a mi persona, sino a varios que tienen muchas cosas que hacer y también nos afecta económicamente. Ellos cuando quieren, donde quieren, paran. Y es un gran prejuicio, ¿no? Yo siento que el alcalde debería haber reunido antes. El transporte público de La Paz exige al municipio consensuar las rutas de los buses municipales y reducir las multas por infracciones.